Voy por el barrio, gente se sabe mi nombre Niño guapo, pero sigo siendo pobre Cadena al cuello, ya aprendí de los errores Ellos suenan, pero nadie sabe dónde Todos me tiran y se creen que no entiendo Les haría caso, pero es que no tengo tiempo Estoy enfocado solo para hacer dinero Joven blanquito con la mente por el cielo Skinny, skinny, vivo siempre chilling Grabo en un armario pero sueno en New York City Dime dónde estabas cuando caí en esa crisis Ahora vienen todos, ya pasamos lo difícil Lo soñé hace diez años y aún estamos Veo como el tiempo se me escapa de las manos La única salida para no ser un esclavo Y despertar cada día sabiendo que lo he logrado Dime cómo, si no es con dinero, video y promo Pagan por los views, yo trabajo solo Es así, quiero más, esto me sabe a poco Ya no sé si es real o en verdad estoy loco Pues por el barrio gente se sabe mi nombre Niño guapo, pero sigo siendo pobre Cadena al cuello, ya aprendí de los errores Ellos suenan pero nadie sabe dónde Todos me tiran y se creen que no entiendo Les haría caso pero es que no tengo tiempo Estoy enfocado solo para hacer dinero Joven blanquito con la mente por el cielo Yo solo quería irme bien lejos Perdí a casi todos, ya solo quedan los buenos Otros sin embargo solo quieren verme muerto Pero me da igual, yo ya vivo sin chaleco Dírame si quieres ver, no tengo na' que perder Te crees a tripos no nena y siquiera lo sabe hacer No pillas mi frase, no la escuchas, estoy a otro nivel Nadie muestra apoyo, todos piden ayuda después Ya no girl, dije ya no girl Perdiste tu tiempo, ahora no me pidas volver Ya encontré la cura, esos dolores Ahora tengo a otra que me lo hace todas las noches Voy por el barrio, gente se sabe mi nombre Niño guapo, pero sigo siendo pobre Cadena al cuello, ya aprendí de los errores Ellos suenan pero nadie sabe dónde Todos me tiran y se creen que no entiendo Les haría caso pero es que no tengo tiempo Estoy enfocado solo para hacer dinero Joven blanquito con la mente por el cielo Joven blanquito con la mente por el cielo